Yo soy Facundo, patrón de fundo, y estos son los Carmona. Esta es mi rosa, la madre de mis críos, es la más hermosa de todo el condominio. Me sigue la yoyita, mi niña consentida, a la universidad a estudiar la medicina. Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de moda. Este es mi hijo Alberto, mi brazo derecho, trabajando en el huerto de Jatoita sin aliento. ¡Hijo de libre! Mi taita, el rocento, se pasa piropeando, a cuanta vecina el ojo le han echando. ¡Hijo! Somos los Carmona, el campo y la ciudad están de moda. Somos los Carmona, llegando a la ciudad que está de moda. ¿Estás viendo? Somos los Carmona. Ya pues Carmen, elige con quién quería estar. El Diego tiene razón, es súper sencillo. Es que yo... Yo... Yo creo que es mejor que los dos se vayan. ¿Qué? Eso. Que se vayan nomás, porque... Porque, poxa, yo no puedo elegir así, po. Si... No sé, ahora yo tengo la cabeza así, toda revolvida, toda revolvida la tengo. Así que, además que... Además que... Que tengo pro en la universidad y tengo que estudiar. Así que necesito que... Que se vayan. Carmen. Carmen, ¿por qué te cuesta tanto elegir? Escucha, es que los dos tienen cosas buenas y malas, po. O sea, por ejemplo... Por ejemplo, tú, Diego. Tú me mentiste con todo eso de la yegua a la Francisca, po. Y eso no se perdona de un día para otro. Pero tú, Felipe... Tú tampoco te la has jugado nunca, por mí, po. Bueno. Voy a tener que elegir luego, po, flaca. Porque no puedes tenerlo a los dos tanto rato esperando. Carmen. Lo que yo... Pienso es jugármela por ti, de verdad. Pero solamente si tú quieres. Chiquita, uff. Las cosas que tenemos que vivir las modelos. ¿Qué es, cabrón? ¿Te hice una pregunta? ¿Eh? ¿Qué es lo que tenés que decirme? A ver. Bueno, que quiero estar con la señorita Rocío, señor. A ver, no, no, no. No te escuché bien. ¿Por qué no me lo repetís? Que quiero estar con la señorita Rocío, señor. A ver, el perla quiere estar con la chiquito Lina. Claro, güey. Pero don Facundo no entiendo cuál es el... Perdóname, usted no se mete a esta señorita, por favor. Le voy a pedir que se retire también, ¿ah? Sí, nomás. Hasta luego. Hasta luego. Yo la llamo, hija. No se preocupe. ¿Está cuando con la tontera acá, mamá? Mire, Taita. Usted no va a poder necesitar por irme que esté con ella, pues. O si no, yo... ¿O si no, qué, a ver? ¿Qué? Vaya a agarrar tus cuestiones y vaya a partir de donde lo huir de nuevo. ¿Eso lo que hay que hacer? O quizás más lejos, güey. No me menaces, cabros, ¿ah? Mira, no porque tu madre esté desjuicada. Yo te voy a permitir que ande con la cabra loca. Mire, Taita. Yo esta vez lo voy a tener que contradecir, nomás, pues. Voy a estar con ella. ¿Le gusta a usted o no? ¿Estamos? Vaya, ya. ¿Y usted qué es lo que está haciendo aquí? Y quería disculparme. Te juro que no te quería causar problemas, Rosita. ¿Sabes qué? No me sirven de nada sus disculpas en este momento. Porque, ¿sabes qué? Por culpa suya, mi marido me odia. Sí, lo siento. Realmente, perdona. No quería complicarlo. No me interesa nada que lo sienta. ¿Sabes qué? Yo nunca, nunca en la vida debería haberlo pelambriado con usted a mi marido. Nunca tendría que haber hecho eso. Está bien, todo salió mal. Y, bueno, no contábamos con Isabel tampoco. ¿Era necesario que le sacara el tapete de su señor Isabel? Sí, bueno, está bien. Disculpe, bueno. ¿Supiste que se juntó con Facundo a almorzar? ¿Qué? Sí, sí, consiguió que el arquitecto participara en el proyecto y Facundo quiso agradecerle con un almuerzo. ¿Y era necesario que usted viniera a contármelo? Ah, pensé que quería saber. Era para meterle más mugre a la yayita, ¿no es cierto? Para hacerme sufrir más de lo que ya ha sufrido, ¿no es cierto? Pero, Rosita, por favor. ¿Por qué no se manda a cambiar para su casa? ¿Qué eres? No, si yo me iba... ¡Que se vaya para su casa! ¡Le están diciendo! ¡Le dijeron! ¡Ya! Ahora sí, mi mamá. Ahora sí que se fue toda la repa y la con el Facundo. No digas, Lecena, y me grita. Si no son, Lecena, mamita. Si ahora está con la Isabel, esa... ¿Y se salió con ella? Y a mí no me habla. Está enrabiado nomás, pero se le va a pasar. Tenés que entenderlo, po. Ya estoy aburrida a entender cuestión, mami. Ya me cansé. ¿Sabes que me aburrí? ¿Sabes qué, mami? Se acabó el tondeo. ¿Sabes qué? Pero, ¿para dónde nos vamos? ¡Para el campo nos vamos, po, Jacinto! ¡Para el campo! ¿Sin el papá? No, sin el papá. ¿La Yoya y el Piduco? Mira, la Yoya está estudiando y el Piduco anda trabajando. Pero, ¿y nos vamos a ir sin ellos? ¡Sin ellos, po! Después se van a ir ellos seguramente. Ya vamos. ¿Y los animales? ¡No, te haces preguntas, Jacinto, por la remiércale! Los animales no pueden viajar antes de almuerzo, ya. Ya, qué tanta cuestión. Y tenés que arreglar tu mochila, tus cosas, ya. Apúrate. Arreglala y yo te voy despediendo abajo, ya, en el living. Apúrate. ¿Ya está lista, ya? Ya, vamos bajando para el living. Vamos, vamos. El taxi está por llegar, po, hija. Vamos. Es que, mamita, con mi Margarito nos queríamos despedir del Taita. No, Susanita, no te voy a poder despedir del Taita. Después lo llamai por teléfono, ya. Baja con el Margarito, anda. Va para abajo. Oye, Rosa. ¿Estás segura de lo que estáis haciendo? Sí, mamita, estoy muy segura. Esta cuestión la deberíamos haber hecho hace mucho rato. Así que agarremos todas nuestras cuestiones y mandémonos cambiar. Yo también quiero irme de balcón. No, 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 don Rosé. Entonces no nos lo podemos nada llevar. No le di explicación al viejo. Mamita, ¿no estamos arrancando? ¿Y el colegio? No, pero ¿cómo no vamos a estar arrancando? No, mi amor. Si lo que pasa, tomémoslo como que vamos así como de vacaciones nomás. ¿Ya? Yo voy a llevar algo para comer en el camino, ¿sí? Pero, ya, pero apúrese, mamita. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló, Facundo? Oye, resulta que aquí está pasando una cosa bien delicada en la casa. ¿Por qué no te venía ahora mismo? Apuremos el tranco, pues. Si no, Margarito. El Margarito lo venimos a buscar otro día, mi amor. Ya, ya, arriba, vamos. Vamos, que si no vamos a perder el bus. Ya, pues, hija, venga, suba. Piénsate bien esta lecera, Rosa, por favor. Mamita, si la decisión ya la tengo bien tomada, ya, no. No, nada más que pensar. ¡Esta, Isabel! ¿Qué? Facundo. ¿A dónde crees que hay con los cabos, chico? Ay, amiga, tú eres fuerte. Aparte, amiga, no, no es ni la primera ni la última de ser pateada. ¿Pateada? Ay, no, Alfonsina, cuida tus palabras. Pateada suena horrendo. Para ti yo soy una pateada, ¿es eso? Ay, no, amiga, me equivoqué. ¿Sabes lo que tú necesitas? Sí, amigeli. Y no, algo que te recuerde lo linda, lo regia, lo estupenda que eres. Algo como esto. ¿Reina de la universidad? Sí. No, niñitas, por favor. Yo soy una supermodel, o sea, estoy sobrecalificada para ese tipo de concursos baratos. Ay, pero con mayor razón, Fran. Imagínate un salón lleno, aplaudiéndote a ti. Fran, 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 Fran. Pero cuando te pongan esa corona, eres la reina de la universidad. Ay, ya me convirtieron. ¿Dónde es? Ay, ya, vaya, ya, moza. Ay, eso no quiere decir ni te permiso. No, no puede ser, esto es una pesadilla. ¿Qué haces tú acá? Lauchita, ¿tú también te vayas a presentar para ser reina de la universidad? Yo acabo de firmar. Ya, ya, se me deja todo el táctico. ¿Dónde te pensás a llevar a los cabros, ah? Taita, tranquilo, pues. Para el campo, pues, si yo no quiero que se críen aquí. Pero, ¿cómo, amita, pensás dejarnos solos con la lloya y al Taita carla capitales? ¿Y el abuelo? Oye, es que yo ya no sé qué más hacer, o... Ya, bueno, ya, ya. ¿Tampoco tengo que ir así? Ya, niño, dénsese para adentro, ya. Vámonos para adentro. Ya. Ya te dije, bueno, te voy a dejar a los cabros de mi lado. ¿Estamos claros? Esa no te la voy a aguantártela. Y yo tampoco te voy a aguantar que me los elegís del lado mío, po. Pero si yo no... Yo no los he dejado al lado tuyo. Y yo tampoco te he echado a la casa, o... Son cuestiones que de vos te pasáis por tu cabeza. ¿Y qué querís que me quede al lado tuyo? ¿Para qué? ¿Ah? Si me hacís sentir como las re guarififas, o... Te miro, no me miráis. Te hablo, no me escucháis. Lo único que hacía es preocuparte de los niños, nomás. Me... Y más encima, lo único que hacía es... almorzar con la Isabel esa. Ya, vamos para adentro, mejor. A ver, conversamos tranquilos. Ya. Amigo. Ustedes después... Llevan las maletas, ya, ya arreglamos, ya. Ya, pues... Hasta abajo. Yo la estrangularía, la apretaría así hasta que le salten los ojos. Tranquilízate, Isabel. Pero, ¿cómo quieres que me tranquilice si estuve así? Así, así de que se fuera. Pero no, no, ¿por qué no? No sé, Dios mío. Pero no se fue. Eso estoy hablando. Sí, sé. Mira, entiendo que estés enojada. Pensaste que esta era tu oportunidad para tener a Facundo para ti sola, ¿no? Sí. Eso pensé. Cada día que pasa te reconozco menos. Sí. Deberías volver al psiquiatra. Eres una amargada, estás como loca. Realmente te desconozco, ¿no? Estoy muy preocupada por ti. Uy, y yo estoy muy aburrida. Me debía haber casado con un hombre de verdad, ¿ah? Con los pantalones bien puestos. ¡Ay, señor! ¿Qué no se fue? No sé. Las cosas me pasan ahí. Solo ahí. Esto es pa' mejor, Rosa. No podí llegar y agarrar a los cabros chicos y mandarte a cambiar como si fuera una delincuente. ¿Pero pa' qué le tuvo que agarrar a Facundo, mami? Ella hizo lo correcto, Rosa. Tu mamá sabe que vos no te puedes mandar a cambiar con tus cabros así como así. Bueno, yo lo voy a dejar que conversen solos mejor. Escúchame lo que te voy a decirte. Mírame a los ojos cuando te hablo, Mircalé. Pobre de vos que volváis a llevarte mi hijo de mi lado, ¿está claro? Tú nunca me habías de ella hablado así, Facundo. ¿Sabes qué? Me da miedo. ¿Por qué usted no tiene pa' qué tratar a mi amita así? Tu amita se ha mandado puras cagadas y alguien tiene que parar en los carros. ¡Taita, póngase los zapatos de ella, pues! Ella tiene sus motivos pa' querer irse a la capital. Ah, ¿sí? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué motivos puede tenerse? Aquí lo tiene todo, hombre. Aquí hemos tenido, hemos conseguido todo lo que siempre hemos querido. Tus hermanos están en un buen colegio, la viejita en la universidad, vamos a tener una profesional en la familia, ¿ah? La media casa que tenemos, yo tengo una empresa, vos tenías un auto, ¿qué más querías? ¿Qué más querís? Bueno, pero a mi amita no le importan esas cosas y usted lo sabe. Y a mí tampoco, pues. Cuando nosotros íbamos en el campo, éramos mucho más felices. Puede que tengas razón. Bueno, sobre todo porque en el campo no estaba la vecina al lado, la cabra loca esa. No le digas loca, ¿quiere? Yo voy a estar con ella, le gusta y no, y usted lo sabe. Punto. Está bien, está bien. Está bien, pues, si es así, entonces no puedo nada contradecirte, pues. Taita, ¿eso quiere decir que usted me está dejando estar con ella? ¿Me está dando permiso? Claro, te estoy dando permiso. Vos ya eres un hombre, pongo ella. Ya eres grande, ya. Podías hacer lo que querías con tu vida. ¿Estás seguro, oiga? Estoy seguro, pibujo. Estoy seguro. Gracias, pues, Taitita. Muchas gracias, ¿verdad? Le voy a contar el tirito, entonces, a poner recontento, oiga. Gracias, Taita. Anda, no vas, cabrón. Vos jurás que te voy a dejar tranquilo con la pezca al lado. ¡Ayuelita de Dios! ¿Es en serio, pibuco? ¿En serio? Tu papá no dio permiso para estar junto, ¿en serio? ¡Claro, pues, oiga! Eso sí, ahora me falta decirle a mi amita que anda con la cabeza, como en otro lado, no la quise molestar. Pero ya le voy a contar. ¡Ay, nunca pensé que iba a ser tan rápido! ¿Sabes qué? Yo tampoco, señorita. Estoy recontentazo, oiga. Ahora hay que contarle a su Taita. Eso me da lo mismo. Yo hago lo que quiero y lo que yo quiero ahora. ¿Sabes lo que yo quiero ahora, caballero? ¿Qué es lo que quiero ahora, señorita? Lo que yo quiero ahora es estar contigo. Yo también. ¿Qué es lo que quiero ahora, señorita? Tú me cambiaste la vida Desde que llegaste a mí Eres el sol que ilumina todo mi existir Eres un sueño ¡Ay, qué rico el pisco sauer! Empieza a despedirte de ello Porque no creo que pueda seguirtelos haciendo, ¿no? ¡Ay, qué amoroso! Rocío, mi amor Oye, supe que te fue regio en la tienda ¿Fue bueno echar a esa cabra? Sí, me fue bien Me sentí cómoda ¡Qué bueno que te gustó! No, vamos a decir que es la octava maravilla Pero es mejor que tu hermano andar vendiendo pizza Ya Yo les quería contar otra cosa Que el papá del piduco Le dio permiso para que estemos juntas Así que... ¡Estoy pololeando! ¿Qué? Sí Sobre mi cadáver A ver, espérate Yo te estoy contando No te estoy pidiendo permiso Ya, tranquila Ya, déjala, niña Ya no te metáis Oye, mi amor Mira Guapo, guapo no es O sea, no es Brad Pitt Pero... Tiene plata Y si te voy a dedicar a vendedores Bueno, que busque un buen partido A ver, mamá Yo no estoy con el piduco por interés Ay, otra cosa, mi amorcito No le digáis piduco Lo encuentro enfermo de flight ¿Cómo se llama este chico? Alberto ¡Ja! Está pololeando con el chico Alberto Me opongo, me opongo No quiero que mi hija se mezcle Con ese hijo de ese hueso sinvergüenza Bueno, lo siento Porque yo no voy a cambiar de opinión No, pero... Ay, Rocío ¡Feliz! Escucha Justo cuando estoy hablando con la Rocío También te pones pesado Bueno, ¿y qué quieres que haga? Es tu problema que tienes con ella No me digas nada a mí ¡No me grites! Por favor Y justo ahora Pero ¿por qué dejaste al piduco A pololear con la cabra del lado? Pero si el piduco es ya un cabro grande Él ya sabe lo que hace Pero no debería ir pololear con ella, po, piduco A ver, enana Usted esté calladita No me hay en supuesto No, se escucha tu hermana Sí, sí, tiene razón Esta cuestión va a terminar mal Te lo he dicho, piduco Pero, amita Por el amor de Dios, oiga ¿Quién sabe? A lo mejor esta cuestión Termina en algo bueno, pues Un casorio, digo yo Ay, pero abuelita, pues Ah, sí, que mejor voy a Al horno, calipano Eh, o sea, está quemando, yo creo Ay, no, pa ¿Qué es lo que vamos a ir a la cabeza así? ¿Parecís perro taxi, o? Bah ¿Qué? Si vos sabéis que no me gusta esa cabra a mí, po Bueno, brotate tranquila Si yo ya tomé carta en el asunto ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay? Sí, tengo una sorpresa Vaya, es que la relación del piduco con la cabra del lado No va a tener ningún futuro, wey Isabel Isabel ¿Qué? ¿Qué hora hay? Es hora de hablar Ay, no, qué lata, aburreo No, chao ¿Qué? No Ábrelo No, no, es que Esto es mi pésima noche No estoy pa' tus locuras Esta es la mejor decisión que he tomado en toda mi vida Ah, no Papeles de divorcio Ya, broma Estoy cansado de tus humillaciones De tus malos tratos Eres pésima mujer ¿Qué? No Ay, en serio Espérame Tú Me estás pidiendo el divorcio a mí Sí Yo ya firmé Ahora te toca a ti No quiero seguir casado contigo Dale Oye, oye, oye Oye Oye, ¿están tomando timbre, wey? ¿Qué dicen comer el pan por la oreja que no escuchan? Hola, papi, buquín Me ofrece la merced Así que este es tu chalé Está bonito ¿Vos qué estás diciendo acá? Yo lo invité, ojo Hola, papi, buquín ¿Cómo te ha ido? Hola, posero La invité a que Viniera a pasar unos días con nosotros a la capital ¿No es cierto? Bien, pues Firma A ver Te voy a explicar una cosita Cuando yo me divorcio de ti Es cuando yo decida divorciarme de ti No tú de mí ¿Está claro? Ubícate Bueno, pero esta situación es insostenible Me humillas todo el día Me tratas mal Soy un bueno para nada Un imbécil para ti Un inútil Un inútil Un desgraciado Que nos llevas hasta la quiebra Sí, pero de ahí a divorciarnos No, pues o sea ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir los niños? ¿De verdad te importa eso? Pero claro que me importa O sea Si tuvieras algo que pelear Plata, cosas, te entiendo Pero qué O sea, yo Yo no estoy para La divorciar así Pobretona Beleando por qué Por la mención alimenticia Yendo a garretear Para buscarme un oficinista No, pues no mírame Eres un témpano Cuando yo me divorcie de ti Va a ser en los tribunales Y te voy a quitar Lo poco y nada que te queda ¿Ah? Eso está por verse ¿Ah? Uy, qué miedo Ya, ahora ¿Me vas a dejar dormir tranquila? ¿Ah? Y te digo una cosita Olvídate de esto No Olvídate de los papeles De divorcio Y todas tus Leseras ¿Estamos? Déjame dormir ¿Me pidió el divorcio? Ya, pues Piduquín ¿Y no me voy a invitar a pasar? ¿Qué querés? ¿Suelta la chimera con el viejito Pacuero? Ya está ya entro ¿Qué? ¿Qué tiene el gancho? ¡Piedra parece! Oiga, está esta ¿A quién la invitó? ¿Qué pretende, señor? Pues nada Yo no pretendo nada O sea, para que lo pases bien Pues si ustedes no eran re amigos De cabros chicos ¿No es cierto? Ay, sí Pues ya te lo olvido Que lo pasamos tan re bien los dos Ya, pues sal de acá Y anda Lavarte la boca Oye, Piduco No seas insolente ya Me la agarras Que lo tiente Sí Agarra la maleta La señorita Y la de ahí pa' arriba ¿Cómo estamos en el campo? Usted no me decía ¿Aquí era señorita, pues? ¿No se acuerda acaso? Bueno, eso fue otro tiempo Las cuestiones han cambiado ya Uh, compórtate como hombre Chavo Lleva tus cuestiones pa' arriba No, no Puta el cabro, Pau ¿Qué? Anda Espera, a otro lado Chira que le pasaron Harta plata ¿Eso no es problema tuyo? Voy a salir Lo que tenés que hacer, ¿ah? Rojo Te va a dedicarte Poquitos días, ¿ya? Así es lo que tenés que hacer Y te va ahí ¿Estamos claros? Ay, tan enojoso Ya, partito arriba No me estoy viendo nada, ¿no? ¿Vas saliendo? Sí, vamos a la empresa ¿Y me llevan a la boutique? Claro, mi amor Nosotros te encaminamos Eh, ¿sabéis qué, Rocío? Eh, me encanta Me encanta que estoy feliz Que siento ser maco en la pega Qué rico Todo mejor que estar en esta casa, ¿verdad? Sí, oye, ya, vamos, apúrate Ya, vamos ¡Don Roberto! Ale, estamos apurados ahora Perdona Este don Roberto ya lo ha acordado Varias veces en mi sueldo, pa' Perdona, lo siento Mira, hoy día en la tarde Te voy a hacer el cheque, ¿ya? Gracias, don Roberto Sí, es que Con la plata que hice aquí Y la venta de las acciones No, no, no No pude hacer más que pagar la deuda Te fijas No, no se preocupe Si yo entiendo, don Roberto No se preocupe Gracias por entenderme Ah, eh Después de este mes Creo que no Te vamos a poder seguir teniendo en la casa ¿Papá? Pero, pero ¿cómo? Si la Alejandra es como de la familia, papá Bueno, hay que ser realista ¿Qué quieres que haga? Don Roberto Si me permite Yo podría trabajar medio día en la casa Y así me pagan la mitad, ¿no? Ahí está No, a ver, espérate Estás negociando con la nana No podés ser tan fly Te no la aguantí A ver, ¿quién te pidió tu opinión a ti? Te la doy O sea, nana de mediodía A mí no me sirve A ver Vas a tener que acostumbrarte nomás Ah, lo siento Aquí hay que cooperar en la casa Y esto es lo último que te digo ¿Te quedó claro? Cantidad de tiempo que no nos veíamos, po, familia Y no ha hecho familia, po, Frecia Uy, ¿este del Margarito? Chita, este chancho no crece re nunca Pa' carnearlo, po Pero, Frecia, ¿cómo hacía eso? ¿Por qué no ves que es como mi hijo? Oye, ¿y hasta cuándo pensáis quedarte? Si se puede saber, eh No estaban trabajando de temporera, vos Sí, pero yo Hablé con el guatón Paine para que le diera permiso Para que, oye, para que la cabra por lo menos Venga a conocer aquí el mall Pues y la ciudad Como la cuestión No, mira, Frecia Está la tele pa' grande, ojo Bueno, ¿y cómo se prende? Bueno, con esa cuestióncita que tenías en la mano, po De la botón roja, oye Pero no se ve ni una cuestión Pues se ve todo borroso Para que le salió mala Es que te dejo Tienes que ponerte los lentes Me, yo no me voy a ponerme nada Los lentes como las palos, ¿cierto? Bueno, entonces no ves nada de la tele, po Me da la paluda Ya, ya, ya Yo me cansé de esta discusión Oye, mejor Mira, la empresa está ahí ¿Estamos? Piuco, piuco, piuco ¿Qué creen? Pucha, ahí no me hallan nada Conocer la capital No tengo tiempo, Frecia No quiero, punto, ¿estamos? Pero mi duco, me llevan hierro a la viejera, po Hombre Oye, para Santa Lucía, oye Oye, po, el cabrón toto, oye Oiga, familia Saben que estoy que corto las huichas de hambre Oiga, yo, perfecto ¿Por qué no me prepara así Un sanguchito de esos ricos Que sabe hacer usted? Mire, que en la liebre No me dieron ni uno, por ser ¿No es cierto? Sí, ya, fuera Ay, pero malada, una cuestión ¡Páraselo tú! ¡Pu, te la invitaste, po! No, porque yo tengo miedo Pero los descrepo, po Oiga ¡Oiga, cabrón! Se nos va, voy Ya, pues Ya, chalea, atención, ¿ah? No es que la cabrón está planquita, voy Facundo Permiso Oye, ¿puedo hablar una palabrita contigo Si me dais un tiempo? ¿Qué pasa? Bueno, yo sé que te voy a enojar, pero ¿Sabís qué? No me gustó, Nahita, esta cuestión De que hayáis traído a la fresa y a las mercedes Para acá, para la casa O me podría ya haber preguntado Más curación, po Claro Así me invito como me preguntaste Antes de compincharte con don Roberto ¿No es cierto? Y como me preguntaste también Antes de llevarte a los cabros Bueno, si yo sé que metí las patas hasta el fondo Si ya te pedí disculpas y toda la cuestión Pero es que Traer a la fresa y a las mercedes Acá a la casa Tú sabís que esa niña Es cosa seria O más lo que nos costó Alejarla del piduco Si no le traje nada Para que se meta con el piduco No, ¿para qué lo trajiste entonces? Se las canté claritas a claritas Le dije que viniera solamente A fregarle el panizo al piduco Y a la flacuchenta Eso Bueno, pero igual me podías haber preguntado ¿Por qué te hubiera costado? Cuando la iba a entrar Casi me dio un patato Es que de ahora en adelante No te voy a preguntar Ni una cuestión por tortolita Las decisiones las voy a tomar solito ¿Estamos? Ya, yo me voy pa' la universidad ¿Tú estás? ¿Esto qué estás haciendo aquí para ahí tú? Es que la fresa de las mercedes Me dijo que no cabía en el sillón Y yo quiero sentarme aquí Pues no allá Pero fresa, ¿cómo lo dejáis parado? Párate tú, oye Oye, eres bien pa' tú A fresa de las mercedes Ah, no se te pasa Apuesto que vino solo a ver cuánta plata tiene el piduco Para ingratuzarlo de nuevo Ya, po', quédense callando Es que no me dejan escuchar nada en la tele Ya, yo me voy pa' la universidad mejor Yo voy contigo Espérame, espérame No, contigo yo no voy ni cantando Ya, po' Llévatela ¿Para qué podamos hacer el aseo, po'? Sí, por favor, Yoyita, llévatela Antes que me acrimine con esta cabra miérdela Ya, po', Yoyita Mira que esto es que corta la huella Por conocer los cabros aquí en la capital ¿Por qué, Messi? Ya, po' ¿Me mandaste a llamar, Roberto? Sí Te quería hacer una consulta Ah, bueno, pero se supone que tú no querías hablar conmigo Mira, si tuvieras la plata para contratar a un abogado Lo haría Pero me tengo que conformar contigo Le pedí el divorcio a Isabel Con el consejo ¿Qué estás...? Perdona, ¿qué estás diciendo? ¿Le pediste el divorcio? ¿Y ella qué te dijo? Y nada Que quiere verme en tribunal Ah ¿Qué me aconseja? No, mire, esta no es mi especialidad Pero si quieres mi consejo Yo te digo que no te vayas por ese camino O sea, el divorcio unilateral Es muy complicado Además que las leyes favorecen a la mujer ¿Me estás diciendo que no me separe? No, no, no No te estoy diciendo eso Te digo que Si ella no quiere hacerlo Es muy difícil que logre un buen acuerdo Ahora, si tú quieres Yo puedo hacer algunas llamadas Y... Bueno Bueno Ok Ah Otra cosa Espero por tu bien Que no aproveches esta situación Para acosarla Roberto, por favor ¿Pero de qué estás hablando? O sea, ¿quién te cree que soy yo? Sal Ok ¡Pero de qué está hablando! ¿Qué estás haciendo acá? Necesito que abalemos. Sé que Roberto te pidió el divorcio. No, 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 ya, déjame. Isabel, escúchame, escúchame. Perdón, perdón, perdón. Sepárate de él. Dame una oportunidad. ¿Qué? ¿Qué te apunaste? No, no puede ser, ¿qué es verdad? Vas a seguir con lo mismo, ¿verdad? Mira, yo perfectamente te puedo mantener a ti y a toda tu familia. Yo ahora estoy ganando mucha más plata que él. Y yo sé además que para ti esta es una preocupación importante, entonces yo puedo, puedo. ¿Tú crees que yo voy a abandonar a mi marido por 300 lucas? Eres muy rasca, pero bueno. Sí, Isabel, Isabel. No, no, no. No desaprovechemos esta oportunidad. Mira, ahora es el momento. Ah, ah, ¿de verdad te afectó la altura, tía? A ver, mírame, mírame. ¿Parezco una mujer que recibe migajas? No, menos las tuyas, ubícate. Es que Isabel no son migajas. Suéltame, suéltame. Y además que tú sabes que yo te amo. Suéltame. Sácame las manos, sácame las manos de encima. Que Roberto no te quiere. Suéltame. Saca. El que te quiere soy yo. Saca. 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 Saca.